Nadie me ama, nadie me quiere, nadie me llama Nombrándome, la vida pasa, ya nadie viene Todo me dice, nadie te quiere Vivo mis noches tan largas, de fracaso en fracaso Nada me importa de nada, me aturde mi cansancio Cansancio de todo, cansancio de mí La muerte rondando, yo llegando al fin La vida pasa Ya nadie viene Todo me dice, nadie te quiere Vivo mis noches tan largas, de fracaso en fracaso Yo de descrenche de todo, me resta un cansancio Cansancio de vida, cansancio de mí Feliz yo llegando, yo llegando al fin Ninguém me ama Nadie me quiere